En el año de 1535, el rey de España otorgó el emblema del escudo de armas de Chiapas, que se inspiraron en las tres peñas que se pueden apreciar al frente de nosotros, las del fondo. Las dos que forman la V y la que queda en medio. Esto es lo que representa Chiapas.